ahora sí te andamos en el emblemático cristo de copoya pero no se puede pasar vamos a ir a investigar un poquito por acá ver qué pasa pero no estoy prácticamente al lado no se puede pasar entonces encontramos un camino al lado a ver hasta dónde llegamos vale cabe recalcar racita que antes de venir acá de este lado el cristo tuvimos que pasar primero a la casa a tomar un rico pozol porque no aguantamos pero según mi hermano dice que vamos a ir en las cuevas que hay acá en copoya él ya fue hace muchos años pero ahora nunca fui porque me daba miedo pero ahorita vamos a ver si las encontramos y pues ya se las compartiré lo estamos yendo con cuidado porque ya literal estamos caminando en la orilla del cerro entonces vamos a ir con cuidado y los caminos no están tan accesibles ahí tenemos que seguir agachados ya lo vamos agachado prácticamente porque no no se puede caminar bien ya vamos llegando aún como tipo mirador algo de vértigo pero se ve hermoso vean todavía esto hace rato estábamos más o menos de aquel lado los demás pero se ve increíble acá no nos acercamos más porque es peligroso vean amigos vean 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 cómo se ve uy si da algo de mellito la verdad caer desde acá vamos a tratar de ir bajando pero vean con precaución porque está algo feo a ver si podemos bajar racita encontramos un camino mejor y vean encontramos en la primer cueva vamos a ver qué hay está algo lodoso el camino está algo lodoso el camino vean vean ahí hay como un camino y la entrada hay huellas una pequeña araña vean mientras no se mueva todo está bien bueno racita estamos llegando a la segunda cueva vean como es vean está padre aquí esta silla esta silla y esta piedra para descansar vamos a continuar a ver a donde llega hay unos murciélagos voy a saber si lo alcanzan a oír vamos a pasar por ahí a ver qué onda vamos a ir poco a poco porque está casi inaccesible racita nos tocó trabajar y en este camino vamos a ir poco a poco porque está casi inaccesible racita nos tocó otra bajada algo extrema no vamos a ir bajando poco a poco vean encontramos un agujero acá me imagino que se puede entrar pero está feo inmediatamente acá encontramos sigue miren se puede pasar pero salir ya no vean a donde llegamos es una especie así como de habían cascadas comentan pero pues ya no hay hay un pozo hay una cisterna y pues ese es el cauce que tenía esta enorme roca roca sigo con rocas piedras este vamos a seguir para allá que el otro lado vean parece parece como casi me resbalo con esto vean está resbaloso bueno me resbalé de hecho me van a parecer como ruinas algo así vean 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 esto no sabía la verdad que acá en Copó ya había todo este tipo siempre he vivido por acá no sabía vean 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 el tamaño de esto ahí pasaba una cascada pero lo que voy a ver todo esto es el área del cauce un manche ha de ser un gran arfo oye que pasaba acá ahora ya no tiene agua ahora ya no tiene agua se lo cruza o no lo cruza no lo cruza no lo cruza aguas en esa curva se mira bien chafa no se aguanta no se a mí me dio miedo cómo se mueve ya se rompió el pantalón no se vaya a romper tío yo que tú me bajo yo ahí y sigue ahora viene lo más fácil se cae aquí todo roto todo roto esto si da miedo miren todas esas piedras que puede caer está como una altura de dos metros no son dos metros sí son dos metros aquí hasta allá son dos metros o más metros no son como tres cuatro seis siete metros no son cuatro llevamos en ascenso amigos entonces tenemos que subir algo que no les había dicho vean como hacen rappel acá vean están unos ganchitos así está interesante y pueden llegar hasta este hasta este punto vean ya vamos en ascenso amigos escuchen mi respiración estoy súper cansado y creo que nos falta un buen tramo ya mi hermano se queda güey vamos subiendo poco a poco la verdad algo cansado pero este ha sido una muy buena experiencia la verdad no sabía que acá en donde yo vivo en Copoya había este tipo de lugar o sea no es turístico ni nada pero de verdad me alegra hecho esto y salir de mi rutina lo que me parece interesante son los caminos que están bien trazaditos o sea que si viene gente no tan seguido pero si viene vean o sea de hecho ahí hay otro y este es en donde vamos a ir y aquí hay otro Rosita ya no llegan a la salida vean ahí se ve ya la luz voy a salir a luz hacia la luz ya ni hablar pues hay que caminar hacia la luz ya estoy cerca vean vean por fin por fin por fin por fin por fin amigo ha estado criminal pero llegué la cita ya acabamos nos disponemos a ir a casita la verdad si me cansé bueno los pies me duelen un poco pero pues ya gracias a Dios vamos a casita justo acá cerca del Cristo encontramos una paletería heladería vamos a pasar a degustar unas para mi iban a ser todos de guanábana helado encontramos una sombrita ahora si a comer el heladito la cita este es un arroyo que yo recuerdo que cuando era niño a veces hasta me bañaba esta pues ya estaba contaminado y pues prácticamente acá tengo que cruzarlo para llegar a mi casa pero acá hay un tubo y me acaban de retar a pasarlo ahorita voy vamos a ver amigos deseanme suerte a ver si no acabo en el el piso vean nada más que equilibrio ay papantla y y y y y y y Gracias por ver el video.